Bienvenidos a Flash A principios de año el mundo entero aplaudió de pie el disco de Ozzy Osbourne, Ordinary Man Que fue un notición no solo porque fuera el primer trabajo de estudio en una década Sino porque contenía un repertorio más que inspirado Y la vistosa participación de figuras como Elton John, Slash, Post Malone Y en especial la guitarra y la producción de Andrew Watt Al mismo tiempo que se escuchaba Ordinary Man Nos enterábamos de más noticias sobre la mala salud de Ozzy El tema de su incipiente Parkinson Y dolores agudos que lo han seguido problemando después de unas cirugías realizadas el año pasado Y todo esto comunicado a través de un matinal norteamericano llamado Good Morning America Ahora supimos que después de un largo tiempo La familia Osbourne regresa a la televisión a través de una nueva serie ligada a lo paranormal El proyecto se llama The Osbourne's Want to Believe Consta de 8 episodios y será emitido por Travel Channel Y es el mismo concepto de reality show a la MTV El mismo que a principios de los 2000 Nos presentó a su familia hasta llegar a convertirla en el modelo De la familia americana sobrepuesta y delirante Y a estas alturas del partido y al tanto de la supuesta precaria salud de nuestro sonar héroe La pregunta de esta semana en Flash es la siguiente ¿Cree que Ozzy Osbourne debe seguir exponiendo su vida privada en proyectos extra musicales? ¿Sí? ¿Lo mantiene vigente en el medio? ¿No? ¿No tiene por qué hacerlo? ¿Es excesivo? O si tiene 71 años Un más que tranquilo pasar económico Un buen presente musical Y sobre todo una reputación en la que medio siglo de rock lo avala Y si es por llegar a un público más joven La colaboración con Boss Malone Por citar un caso Ha sido una jugada más que efectiva Aunque al final eso va a quedar también como un mero pie de página En la historia del verdadero madman del heavy metal Opina, porque ya lo sabes Tu opción sí que nos importa Seguimos cambiando las reglas del juego Solo por ser One Lleva un Samsung Galaxy A11 con 40% de descuento A solo 101.880 para renovación o portabilidad Esta y más ofertas en One.cl One, nadie te da más Este año de confinamiento ha sido testigo de un Carlos Cabezas bien visible Y con varias novedades Partimos por recomendarles la película en la que él contribuye con un tema original El principal del film Nadie sabe que estoy aquí Cantada en inglés Nobody knows I'm here Una peli que está disponible hace poco en Netflix Y que dirigida por el chileno Gaspar Antillo Ha llamado la atención por su fotografía súper cuidada de nuestra región de los lagos Y por el protagónico del estadounidense chileno Jorge García Es una historia que va sobre explotación infantil De personajes que crecen bien torturados Y sobre todo de un tema que en este año es bien significativo en el 2020 El agilamiento y la soledad Y ahora esta semana llegó el primer episodio de una miniserie musical Que Carlos Cabezas ha llevado a cabo junto al mismísimo Gaspar Antillo Y que lleva por nombre Transmisiva El primer capítulo presenta Cabezas en solitario Interpretando dos temas de Electrodomésticos Y una nueva canción llamada Pies Descalzos La entrega ya está disponible gratis Desde el canal de YouTube de Carlos Cabezas La película en Netflix Y el episodio inaugural de Transmisiva en YouTube Con el legendario Electrodomésticos Son nuestros destacados de esta semana en Flash ¡Suscríbete al canal!